Robo de motocicletas estacionadas no se detiene en Tarapoto, delincuente se apodera de moto lineal que se encontraba estacionada en vereda de inmueble en el Girón Ricardo Palma, sujeto llegó a bordo de un trimóvil acompañado de su cómplice, hasta el frontis de vivienda para apoderarse de su unidad móvil, como quedó registrado en las cámaras de vigilancia Desadaptados prenden fuego cerca del óvalo del periodista y destruyen todos los plantones sembrados en jornada encabezada por Iván Rojas Eco Guerrero, acompañado por la población en general Dirigentes estudiantiles de diferentes facultades de la Universidad Nacional de San Mardín piden a docentes que cumplen huelga, levantarla para evitar pérdida de clases y hasta del ciclo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video